Padre, bueno, a Cervisa Constitución celebró su santo patrono, hubo procesión, santa misa, festival, realmente un día muy agradable. Sí, el clima que es un factor muy importante en esta época, nos acompañó, hubo un poco de viento, pero estaba agradable, con el sol, fue una linda tarde, arrancamos tempranito, dos y media, con una concurrencia muy importante, muchos chicos, que eso también le da otro colorido, ¿no? Y bueno, la presencia del obispo, que estaba muy contento, saludando a la gente también, así que bueno, fue una tarde linda, que gracias a Dios pudimos vivir todos. Y la gente acompañó de principio a fin. Sí, sí, porque después se enganchó también con el festival, hubo tres grupos folclóricos que bailaron, que estaban muy contentos también de participar, de que los hayamos invitado, así que fue una linda tarde, porque bueno, la familia se acerca, participa, disfruta, y bueno, rezamos por la ciudad, rezamos por los vecinos, rezamos, sobre todo, uno no lo dice así, pero también trayendo a Dios más cerca de la gente. ¿Cómo extrañaba esto, que ayer estaba lleno al frente de la iglesia, esta concurrencia después de dos años que no se pudo hacer? Bueno, como fiesta patronal, sí, después de la pandemia, la primera que podemos hacer. Ya desde hace un tiempo venimos haciendo celebraciones, ahora que recuerdo el 8 de diciembre del año pasado, también fue una celebración hermosa. Bueno, de a poquito también, cada celebración se va llenando de color. Padre, y durante la celebración de ayer, el obispo resaltó la figura de San Pablo, ¿no? Y toda su obra. Sí, sobre todo, la dimensión evangelizadora de San Pablo, ¿no? El cristiano tiene un tesoro para compartir, y lo que no se comparte, y uno se lo guarda, se pudre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también que nosotros como católicos, nos animemos a anunciar en casa, en la familia, en el ambiente de trabajo, en lo de todos los días, porque tenemos un tesoro en el que la gente necesita saber de Dios, de Jesús, de la presencia de Jesús como Salvador, de la intercesión de San Pablo, de la presencia de María, que en esta ciudad es tan fuerte, tan importante y tan cercana. Así que, bueno, también eso estuvo bien resaltado de parte del obispo.